Yo creo que ustedes saben más de mí que yo. Ustedes eran de Central y García. Esta es la historia verdadera de un chico superdotado que estudió para ser concertista clásico y al que el destino popularizó como la máxima figura del rock argentino. El vertiginoso camino de un músico extraordinario que se rebeló contra todas las estructuras para tener una vida de sexo, droga y rock and roll. Durante la próxima hora vas a conocer la vida de Carlos Alberto García Moreno. Desde sus comienzos como niño prodigio hasta su consagración con Suiz Ennis, sus canciones, Cerú Girán y la magnífica carrera solista. Los éxitos, los escándalos y la admiración incondicional que despierta a tres generaciones de argentinos. De la mano de sus familiares, colegas y amigos vas a presenciar los hechos que convirtieron a Charlie García en un genio de la música primero. Y en la única estrella del rock nacional después.